Gran acogida tuvo la convocatoria de la Cruz Roja Ecuatoriana a su campaña de donación voluntaria de sangre de carácter masiva. Hubo una gran participación ciudadana y se espera contar con un buen stock en las hemotecas del Banco de Sangre. El día de hoy se tiene previsto que se puedan captar 150 pintas de sangre aproximadamente. Anteriormente hemos tenido muy buena participación por parte de la Oceanía en general. Es importante señalar que al donar sangre usted colabora a salvar vidas. Con mucha satisfacción puedo decir que el Banco de la Cruz Roja de Loja es uno de los bancos que cuenta con normas ISO a nivel de la sociedad nacional. Y creo que es importante también que se pueda garantizar calidad en los procesos de transfusión de sangre. En cada campaña de donación masiva voluntaria se hacen presentes instituciones privadas que ofrecen incentivos. Esta vez Farmacias Fiveca ofreció órdenes de compra y un viaje turístico que se sortearán entre los donantes de sangre. Yo regalo vida es el lema de esta campaña masiva de donación de sangre protagonizada por la Cruz Roja ecuatoriana. En homenaje al 14 de junio que es el día del donante voluntario. Lo que les motiva a todas las personas que se acercan a esta campaña de donación es la ayuda a otras personas. El primer motivo es para poder la regeneración de sangre que tiene el cuerpo humano. Y a la vez también ayudar a las personas que en este caso necesitan y en caso de que el banco se llegue a quedar sin sangre también. Una ayuda mejor dicho. Bueno por motivos de salud también, para renovar un poco más también la sangre de unos milos básicamente sí. A la concientización de cada uno de nosotros por la donación de sangre y es que con esto se salvan muchas vidas. Hay a veces gente que está bastante enferma y necesita un poco de sangre, entonces yo vengo voluntariamente para poder ayudar. O sea, me hace sentir bien como ayudar al resto, que mi sangre llegue a otros, entonces me parece bastante bueno. La Cruz Roja ecuatoriana promociona constantemente jornadas de donación de sangre voluntaria. No solo en la ciudad de Loja, sino en toda la provincia, con el propósito de estar abastecidos para las necesidades de los centros de salud públicos y privados. Las universidades, los colegios, los institutos, instituciones públicas, privadas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Viajamos también a los cantones apoyados con el Ministerio de Salud y las juntas cantonales de Cruz Roja. Y eso pues nos permite a nosotros tener un stock en nuestras hemotecas para poder cubrir la necesidad de los hemocomponentes en las casas de salud de nuestra ciudad, de la provincia y Zamora Chinchip. Agradecemos a los directivos de la Cruz Roja por habernos hecho partícipe de la insignia de Regalo Vida. Edison Sánchez, Montovision.